Soy ama de casa, por las mañanas me dedico a los oficios de la casa, como es la cocina, a hacer el desayuno, el almuerzo. Está rico. Por las tardes voy al colegio porque estoy estudiando, estoy en un programa de alfabetización y por las noches hablo con mis hijos. Tengo un hijo que está en Argentina, tengo dos hijas en Cartagena. Aquí vienen muchos adultos y bueno, en realidad hasta le tienen miedo a los computadores porque creen, no sé, que les va a hacer algo entonces vienen como con ese miedo de tocar algo, de dañar algo. La administradora del kiosco, Catalina, ella me abrió un Skype. Les cuento que les creo una cuenta en Skype, entonces ahí puede ver a mis hermanas y a los nietos, entonces habla con ellos y todo esto, a mi hermano que está en Argentina. De Argentina aquí a Colombia siempre es un poco difícil comunicarse, entonces pues es muy chévere eso y mi mamá está súper contenta con todo esto, entonces viene de clases, entonces, ay, que voy a abrir mi cuenta en Skype, es muy chévere todo esto. Y así hablo con mis hijos, les hablo, los veo, igualmente ellos me hablan, me escuchan y así todos los días, con el que está en Argentina hablo dos veces en el mes, con las que están acá en Cartagena así casi todos los días. Este programa del kiosco vive digital pues ha sido muy bueno porque uno se puede comunicar así con las familias, los familiares que están lejos. Me gusta mucho ver las páginas cristianas, me gusta mucho escuchar testimonio, escuchar música cristiana. Sí, me ha cambiado porque, como le digo, anteriormente era difícil para uno comunicarse porque como ve por acá no hay nada de eso, no había internet, la comunicación telefónica también era bastante difícil y se me era difícil. Cuando mi hijo viajaba por allá eso era difícil, tenía que esperar que él me llamara para yo poder saber de él, en cambio ahora no. Ahora hablo con ellos, los veo y eso ha sido muy bueno. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. ¡Gracias!